Bienvenidos a estas competitivas, disputadas, preelectorales, obsesionadas e inflables noticias. Santa carrera preelectoral y más rápido que ligero, en todos los partidos se andan apurando para ver quién se acerca al sillón presidencial. En Los Blancos, la calle Pou sigue su ruta centrista, haciendo referencia a la posible coalición de los partidos no frenteamplistas. La próxima coalición, si nos toca ser los preferidos, es una coalición de cuatro partidos. Vamos a acordarla, cuando quieran todos. Y hasta dijo que fue bueno que el Frente ganara en 2004. Para qué, el guapo le saltó con todo. Y frente a la positiva del cuquito, propone un cambio radical. Pero como si estos roces fueran poco, saltó la negra Alonso a resongarlos como si fueran chiquilines. A mí no me parece ni serio ni responsabilidad. Que dos precandidatos estén casi haciendo chiquilinadas. Y en el Frente, si bien cada precandidato en danza ya está marcando su perfil propio, a todos parece unirlos una misma obsesión. Sacarse de encima a... A ver, todos juntos, a la cuenta de tres. Un, dos, tres. ¡Raúl! Es que ni Topolansky, ni María Julia, ni Quechicham, ni Astori, ni Caro Cose, ni Vergara, ni Daniel Martínez, ni nadie quiere oír hablar de... Raúl, en el frente. Y todos lo siguen invitando a que se vaya a jugar en la placita. ¡Raúl! En el lugar de Raúl, me dedicaba cinco años a recibirme de mérito. El fallo del tribunal es absolutamente lapidario, porque habla de conducta inaceptable y tenemos que tomar las medidas que correspondan. Debería tener un espacio prolongado de reflexión y contribuir a la unidad del Frente Amplio. Ojalá que Raúl tome la decisión de contribuir con una resolución propia a solucionar un problema que sin duda hoy está vigente del Frente Amplio. Si habrá muchos hartos de Raúl en el frente, que hasta un grupo de militantes juntaron firmas para que directamente se le prohíba presentarse como candidato. Y en esta política recalentada, el intendente y su equipo descubrieron una plaga de cuentas falsas, trolls, bots y otros bichos que dicen que sirven para hacer campaña sucia. Y bueno, por supuesto, digo, no, no, nosotros no vamos a ser torquemadas, que vamos a salir a perseguir a nadie. Simplemente hacemos el razonamiento, ¿no? Pucha, qué triste, qué lástima que haya gente que tenga que apelar a este tipo de bajezas. Lamentablemente hay quienes apelan a ellos, que sea los trolls, los bots, las noticias falsas. Pero, ¿qué va a ser? Che, qué cosa, parece más rápido los trolls que los que tapan los pozos. Pero bueno, allá sigue la campaña. ¡Eh, bien! ¡Santas cárceles ratizadas! Esta semana nos enteramos que las ratas son las que mandan en la cocina de la colonia Berro, en el INISA, donde menores infractores supuestamente van a recuperarse. Y en las cárceles de adultos también esta semana explotaron las cuentas, porque el Instituto Nacional de Rehabilitación denunció penalmente al director de Punta Rieles, Luis Parodi, sumario mediante, donde recomienda su destitución por el manejo turbio de dinero. ¿Se acuerdan que en Santo Iseña lo vemos arrinconado, no? Yo me entero por ustedes, que se ve que tienen tiempo para estas cosas. ¿Sabe cómo duermo? No acomodía a nadie en este puto país. ¡Santas pelotitas igualadas! Lo que en la cancha fue un clásico más, donde empataron uno a uno. Conservando Nacional la punta en la anual y Peñarol la del clausura, la nota la dieron los inadaptados de siempre. El pequeño lumpenaje que complica a miles y miles con sus gracias. ¡Ay, ocurrencia! Esta vez desde la tribuna tricolor, unos vivos mostraron unos ataúdes con los colores de Peñarol. Lo que terminó en sanciones para el club, algunos detenidos y sospechados, incluyendo a un menor que ya se disculpó. Y así termina esta hoguera de las vanidades periodísticas, este jardín de los cerezos informativo, esta torre de Babel noticiosa que hemos dado en llamar... Las falsas noticias con mentiras, con, bueno, con torcibertaciones, bueno, ya estos días han aparecido. ¡Santas noticias!